Buenas a todos chavales, como siempre, aquí los Ceruel para hacer un guía feliz. Vamos a ver el secreto de Forged Frontier y también vamos a ver cómo se juega esto. A mí, he visto muchas veces por YouTube que siempre Forged Frontier es muy criticado, no sé por qué, pero quiero saberlo. Entonces voy a hacer un vídeo sobre eso. Quiero que próximamente vamos a hacer un vídeo de yo cantando el chipi chipi chapa chapa. Vamos a levantar esta espada, así, suscribiros al canal, porque si os suscribís, a lo mejor llegamos a los 10.000 y cuando llegue a los 10.000, un amigo mío me va a hacer una placa. ¿Te has hecho? Gracias. Bueno, vamos a seguir. Lo que he investigado por Google, he investigado y lo que me ha salido es que Forged Frontier está criticado porque dice un poco de maltrato y dice un poco de agresión. Pero por mí, que lo estoy jugando ahora y tengo, soy un niño de 9 años y lo acabo de jugar, creo que no hace falta poner esos comentarios y tampoco criticarlo. Porque no hace falta porque es un juego normal de romix. Porque es que si yo también, por ejemplo, critico MyRestaurant, MyRestaurant que ha hecho. Entonces eso está mal lo que estáis haciendo porque tenéis que no criticar el juego por su portada. Tenéis que ser positivos en el juego y, por ejemplo, podéis hacer que mejore el juego diciendo cómo puede mejorar. Entonces, por favor, si no os criticáis sin saber por qué es, buscarlo aunque sea por Google y si os sale bien. Es que Forged Frontier es un creador de contenido, pero es que a mí no me parece bien que lo estén criticando porque a mí me parece divertido. Espero que no lo baneen el juego ni el servidor y por lo menos que siga este juego porque yo lo acabo de jugar y próximamente haré un vídeo de Forged Frontier subiéndolo el poder a 10.000. Por eso, y si critiquáis a Forged Frontier, primero ponédmelo por los comentarios y yo responderé. Además, mañana voy a estar leyendo por los comentarios. Adiós, espero que os haya gustado el vídeo.